Hola, mi nombre es Carlos, Carlos Subarta, tengo 26 años, tengo una discapacidad en la mano y en las dos piernas desde nacimiento, yo gracias a Dios fue de nacimiento porque desde muy niño me acostumbré a estas dificultades que poco a poco las fui reduciendo y ahora me siento una persona y desde niño siento que he sido una persona que ha podido hacer lo que todo el mundo ha hecho gracias a mi familia y amigos que siempre me han apoyado y me han elegido, me han visto como una persona como ellos, que me han hecho jugar fútbol, mi familia me enseñó a nadar y he hecho muchas cosas de niño con mis primos como trepar a los árboles en Perú. Ahora soy una persona de 26 años que ha venido estudiando para poder ser una persona con un gran futuro, pero en estos momentos las prótesis que yo tengo están siendo obsoletas porque ya según la ortopedia aquí en Orlando me dijo que ya hace 8 años debí haberla cambiado y claramente en 8 años una persona crece bastante, es por ello que también las medidas que yo tengo ahora en las piernas que ya no calzan y me están haciendo daño. pero no es sencillo para mí poder conseguir unas nuevas prótesis o unas prótesis que haga una clínica que aquí me pueda hacer, es por ello que yo estoy pidiendo una ayuda a alguien de ustedes que me esté escuchando o viendo que me pueda ayudar con esta nueva prótesis. ¡Gracias! 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 Hola. Gracias. Gracias.